Ahí Pan encontró mascota. Ahí Pan encontró. 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 Pero yo me levanto siempre más para que no pellizque la llanta. Seguro en ese toque el rayillo sintió el impacto. En los videos lo he visto. Yo lo vi. Vamos a ver. Más o menos. No, no. Gracias. Y allá está la antena, la otra lado, por donde nosotros paramos la otra vez. Allá donde hay alguien, allá, allá hay alguien. Y al rato son aquellos más que van bajando. Están picando. Está haciendo frío, ma. Está bien. 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 Vamos a ver el bairro. ¡Aquí está fresquito para cletear! ¡Está fresquito, fresquito! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya está fresquito! ¡Aquí ya está fresquito! ¡El plan se queda fresquito! ¡Vamos! ¿Qué pasa? no nos asomamos aquel día más está bonito por aquí estamos a 20 minutos de Jericó por qué? que plumero ahí? hay quien sabe que se agarro ahí, seguro es un pájaro con alguno y hay que conocerla para hacerla de regreso y esta ruta, uno puede ir al chirocreson, esta gente pero va en el tema si es larga vamos a ver 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 chirocres ah ok ok pura viga hay que yo los acompañe o No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya llevo ahí! ¡También que iba! ¡También que iba! ¡También que iba! ¡También que iba! que bueno que bueno solo bueno bueno se ponen a secar madera es una de patas que lindo vivir así allá donde está la tierra se asusta se asusta se asusta en una guerra no, no, no 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 yo creo que aquí uno sigue ma si porque ahí se ve vea lo que dice el rótulo ahí vea lo que dice el rótulo, otro a suyo dice pues dijo cazar, no botar basura llevo la naturaleza, asociación integral vea, ya sale calle vea lo que pasa no no aquí nos toca el оружio, pero aquí donde vea lo que pasa todo el pará no es que si no se está haciendo la entrada No, el árbol hueco no está por aquí. 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 No, el árbol hueco no está por aquí.